¡Gracias por ver el video! Un momento fundamental dentro de su equipo, en la Morevieta, en donde jugó la mayoría de los partidos. 44 jugó la temporada pasada, disputó más de 3.400 minutos, anotó 3 goles y además dio 5 asistencias. Josué, aunque los dirá luego, es delantero, pero también puede jugar de centro, de pista o de media punta. Bueno, querido Josué, ya estás en el Racing, bienvenido a tu casa. Sabemos lo que significa para ti estar con nosotros, tu origen gallego. Refuerza nuestra identidad, siempre intentando recuperar a jugadores de nuestra zona y sabemos lo que significa para ti y para tu familia. Bienvenido y estamos seguros de que vas a triunfar con nosotros, como ya triunfaste en la Morevieta. Muchas gracias. Buenas Josué, bienvenido a Ferrolín, bienvenido al Racing. Yo la primera pregunta que te quería hacer era, los primeros días no sabíamos si era Dorrio o Dorrio. Ya nos han comentado que hay ciertas raíces gallegas. Ahora para ver si nos podías contar un poquito de dónde viene tu apellido. Es la pregunta del millón, desde siempre que llego estoy acostumbrado, es la primera pregunta que me hacen y me sacaréis vosotros de dudas. Por parte de la familia de mi padre, sobre todo mi abuelo, era de un pueblo cerca de Urense. Yo no llegué a conocerle mucho esa familia porque me quedaba un poco lejos, pero mi familia siempre me ha dicho que era Dorrio y el tema de la tilde pues tampoco lleva. Siempre estoy acostumbrado y la primera vez que llegué aquí me comentaron algo de que se suele decir aquí más bien Dorrio. Pero bueno, en este caso tengo que hacer caso a mi familia, mi abuela que sigue conmigo, mi abuelo por desgracia, pero ellos me dijeron Dorrio y cómo se escriba, así que les hago caso a ellos, no sé si están equivocados. O sea que tenemos un extremo con raíces gallegas aquí en Amalata. Ya más a nivel futbolístico, ¿cómo fue esa primera toma de contacto con el club y por qué te decides por apostar por un equipo como el Racing? Vienen el club y vienen haciendo las cosas tremendamente bien. Ascendimos a la par junto con el Amorevieta. Desde ahí ya me di cuenta una vez que conocí que nos enfrentamos lo que hay detrás del club. El club viene con la flechita para arriba, eso llama mucho desde fuera. La campaña que se hizo el año pasado ascendiendo, lo digo por experiencia propia, no es fácil. Ellos hicieron una gran campaña, dieron muy buenas sensaciones y eso desde fuera te atrae mucho. Una vez que el mercado de verano para los jugadores es un poco lo peor, ese trámite de valorar, de querer tomar la mejor decisión y no equivocarte. Pero bueno, eso solo lo dictamina el tiempo. Yo, bueno, tuve mis momentos de dudas de tal, intentar acertar. Ahí yo creo que fue un papel fundamental, pues, tanto el míster como Cristóbal, perdón, el Carlos Moriz, el líder deportivo. Me trasladaron su interés, vi mucho interés por parte del club en firmarme y, bueno, no tengo dudas ahora mismo. Una vez que tomo la decisión, voy a muerte con ella. Hablabas de esa buena temporada que hizo el Racing, les preguntaba, tanto a Chiqui como a Jesús Ruiz, que están un poco en tu misma situación, ¿no? Venían de ascender a la par que el Racing y tuvieron una temporada más complicada. ¿Qué creían que había sido diferencial para que un recién ascendido como el Racing se cascase, hablando mal la temporada que hicieron? No sé qué opina Josué de Río de esto. Hombre, nosotros también lo pensábamos, es que se asemeja mucho, encima los dos ascendimos como primeros y, claro, la dinámica con la que empezó el Racing de Ferrol era increíble. Estaba haciendo unos números, pues, casi de ascenso, creo que llegó algún momento hasta, incluso, cerca de ascenso directo. Y nosotros en ese momento estábamos en un tramo que no nos salía prácticamente nada. Creo que la segunda, pues, es una liga muy complicada, no hay ningún partido sencillo. Y a nosotros lo que nos perjudicó en ese sentido es, te metes en esa dinámica mala y cuesta salir de ella. A nosotros nos costó mucho, luego tuvimos un tramo muy bueno, pero aún así no nos dio. La clave del Racing de Ferrol, no sé, si la hubiese sabido, lo hubiésemos intentado imitar en Ahora y Vieta para conseguir lo que conseguisteis vosotros el año pasado, que es de un mérito increíble. Un poquito en parte en esa línea y también ahora con, bueno, pues, con la comunicación ya oficial de que Neko también viene para aquí. Dos cosas en ese sentido. Un poquito, nada, que esperas ahora al querer contigo, bueno, al dar el salto, ¿no?, para poder continuar en segunda un poquito. ¿Qué es lo que esperas un poco traer o en qué línea te gustaría continuarse un poquito, pues, ya lo que venías haciendo? Y por otra parte, pues, nada, ¿qué piensas o qué quieres compartir respecto a la llegada de Neko ahora también aquí? Hombre, lo comentaba justo ahora, ahora que hemos llegado al vestuario, pues, se ha hecho oficial. Yo estoy tremendamente contento de que venga aquí. Sé que, pues, bueno, tenía opciones también. Yo, evidentemente, le traía hacia mí, está claro, me llevo muy bien con él, me entiendo muy bien con él en el campo. Nos va a dar mucho seguro y, ya digo, estoy tremendamente feliz. Y respecto a la otra pregunta, pues, como has dicho tú un poco, vengo aquí también para eso. Yo creo que es un estilo de juego que tiene el míster que creo que es el ideal para mí. Mis virtudes se basan mucho en el juego del equipo. Lo que he visto, pues, eso, desde que nos enfrentamos en la Copa de Campeones, me gusta mucho porque creo que se asemeja a lo que yo intento reflejar en el campo. Y darle mucha continuidad a lo que di el año pasado. Al final, el año pasado fue una gran campaña para mí, pese a que el equipo no consiguió la salvación. Pero realmente fue mi debut en segunda y necesito darle continuidad a ese año, que no sea un año bueno, que solamente está salido. Así que con esas vengo a aportar lo máximo con una tremenda humildad y al servicio de lo que me diga el míster. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con los que van a ser tus compañeros de travesía este curso? Nada, muy bien. Se nota que ya desde fuera he preguntado a muchos compañeros, gente que ha estado aquí. Me hablan muy bien. Todo el mundo habla de que es una familia. Enseguida me acogieron fantásticamente. Se agradece incluso por los primeros días que suelen ser un poco de ajetreo de tema de buscar vivienda y demás. Incluso ellos te facilitan y tal. Parece ya que llevo aquí varios meses con ellos y estoy encantado. Se agradece que con los nuevos nos acojan de esa manera y seguro que eso luego se traslada al campo. Lo que le comentaba a Josué, a mi compañera Blanca, hubo algo de comunicación. Ahora que ya es oficial, la llegada de Neko, hubo algo de comunicación y de tirar de él hacia aquí, hacia Ferrol por tu parte. ¿Qué se cocía estos días previos a la firma del contrato y cuánto ha tenido que ver Josué Dorío en la llegada de Neko al Racing? Yo creo que, o sea, yo con Neko soy incluso muy igual. Lo hablaba, pues lo mítico vas a entrenar fuera y tal y te juntas con compañeros, lo mítico en estas épocas es preguntar qué vas a hacer el año que viene. Yo con Neko hablaba y hablábamos de todo menos de qué íbamos a hacer y es porque somos muy iguales en ese sentido. Bueno, no siempre tenemos que hablar de este tema, pero bueno, poco a poco empezó a salir el tema, me preguntó y yo más o menos lo tenía decidido. Se lo comenté y en el momento que le comenté que lo tenía prácticamente decidido el venir aquí, que en pocos días saldría oficial, me comentó que teníamos una probabilidad muy alta de volver a coincidir. A mí en cuanto me dijo eso me hizo una ilusión terrible. Ya digo, me llevo muy bien con él, he estado dos años. Siempre digo que ha ascendido la morgueta en primera red prácticamente el solo, hizo una temporada increíble y ojalá que la vuelva a repetir aquí. Estoy seguro de que va a estar muy a gusto aquí. En tu caso concreto, Josué, una gran carga de minutos el año pasado con el amor de Vieta, en una demarcación, la de extremo diestro, que fue clave aquí en el Racing. Tanto es así que tuvimos cambio de cromos en el mercado de invierno y el equipo se tuvo que reajustar. No sé si la idea que tiene Cristóbal y ese juego de extremos que era marca de la casa del Racing ha tenido que ver también en tu llegada y cómo te planteas, Noel, el que puede aportar un perfil como el tuyo al equipo. Es lo que te he comentado. Desde que nos enfrentamos a la Copa de Campeones, bueno, siempre sueles seguir al otro grupo y resultados y demás, pero no llegué a tener la suerte de ver muchos partidos del Racing de aquel año. Pero una vez que nos enfrentamos en la Copa de Campeones y analizamos el equipo y el estilo de juego, era un equipo que transitaba muy bien, que tenía mucha velocidad por fuera, que tenía desborde. Yo creo que eso es lo que siempre intento buscar yo, creo que son mis virtudes y es un fútbol que a mí me llama mucho. El año pasado, ya te digo, era increíble verle jugar al equipo. Lo que tú dices de, en este caso, Carlos, incluso la empresa de representación es la misma que la mía y me hicieron hablar con él y verás lo que te va a comentar. No tengo relación con él, pero me hicieron hablar con él y yo tenía claro de que me iba a hablar maravillas de aquí. Le estuvo encantado aquí y bueno, hizo dos temporadas muy muy buenas. Y sí, a él yo supongo que, por eso a mí también se me firma, buscando ese perfil, creo que soy ese perfil de jugador, creo que me voy a encontrar muy bien con ese estilo de juego y bueno, yo estoy al servicio de lo que me dio. Pues si no tenéis nada más, simplemente deciros que hemos fichado, ahora que sacasteis el tema de MECO, a dos jugadores con un perfil muy del gusto del Racing, en plena madurez, con conocimiento de la categoría y con la personalidad que queremos y la calidad humana que necesitamos aquí. Humildad, trabajo y hambre. Lo acaba de decir Josué ahora, yo no puedo quedarme, yo tengo que seguir creciendo y esta es una oportunidad y estamos seguros, por lo que han demostrado en el campo ambos, que este va a ser un año muy bueno para ellos y que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Bienvenido. Muchas gracias. 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 Gracias.